Te comento, estamos llamando a la comunidad, digamos, personas particulares, organizaciones, fundaciones, lo que sea que tengan productos elaborados de manera reciclada. Si quieren acercarse, mostrarnos los productos, la idea es poder incorporarlos al stand. No contamos con un espacio muy grande, pero bueno, queremos poder hacer una muestra de productos que se hacen también, digamos, de manera reciclada. Que es importante para poder resaltar en la gente el hecho de que muchas cosas que tiramos a veces no son basura, sino que son residuos y que lo que hay que hacer es encontrar la manera de reutilizarlos, de volver a incorporarlos. Bien, así que pueden pasar por la Secretaría de Medio Ambiente, la municipalidad, para ver qué, digamos, traer el producto que hagan, se pueda dar a conocer. Claro, sí, exactamente, exactamente. Pueden ser productos de distinto tipo, pueden ser productos, digamos, que los usen para venta o como un emprendimiento que hagan ellos propios por el solo hecho de recuperar materiales, no es ningún problema. Se pueden acercar a la Secretaría de Ambiente o pueden llamar al teléfono 4483-565. Bien, el objetivo de este stand va a ser mostrarle a la gente los productos y lo importante que es el residuo también reutilizarlo. Claro, la idea, o sea, vamos a tener banner sobre la planta, la planta sigue trabajando, la idea es de a poco ir generando conciencia, sabemos que el momento que elegimos para empezar lo que es la separación en origen es un momento bastante complicado, porque es el verano que es cuando llega más gente y te vas encontrando con un montón de problemáticas, que faltan cestos de residuos, te vas encontrando con un montón de problemáticas y la idea es, bueno, que la gente sepa que no es que se van a bajar los brazos con esto, sino que se va a seguir, pero que es un trabajo que es muy de a poco. También hay intenciones de sacar las bolsas de nylon para el año que viene, entonces son todos procesos que son lentos de a poco y pedimos la participación, digamos, de toda la comunidad, de los comerciantes, que los comerciantes la verdad que tuvieron una apertura increíble y llaman, preguntan, eso la verdad que es buenísimo. Y bueno, estamos trabajando con distintas áreas, articulando un poco para ver, bueno, cómo mejorar desde turismo, turismo nos dan una mano increíble, desde comercio, desde el corralón, o sea, estamos trabajando con distintas áreas para poder articular, a ver cuáles son las necesidades que ellos ven también, por lo que es ambiental, atraviesa todas las áreas, así que es importante. Ana, también es importante que los residenciales puedan educar al turista en esta época para lo que es la clasificación de la basura, que de a poquito lo vayan instalando, ¿no? Claro, claro, de a poco, de a poco. Algo que se ve, por ejemplo, en las zonas rurales es que en zonas rurales todos tienen muy incorporado el tema de lo que es el compostaje, prácticamente no llegan residuos orgánicos de lo que son áreas rurales. Que eso también está bueno por ahí para incorporarlo a una capaza. Muchas veces uno tiene menos espacio para hacer un compost, tenés otras cuestiones de tiempos, que tu tiempo está dedicado a trabajo, pero bueno, en realidad hay distintas maneras de hacerlo de manera domiciliaria y que también vamos a empezar a... Estoy en tema planificación para todo el año ahora. Planificar talleres, hablar con juntas vecinales, hay un par de barrios que ya pidieron, digamos, talleres de compostaje, y ya programar todo lo que es trabajos con las escuelas, que vamos a estar también con zoonosis, con la parte de zoonosis acá de ambiente, para trabajar también de manera conjunta. Gracias. 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 Gracias.